Seguramente en tu práctica yóica estás respirando constantemente, hablo particularmente en Kundalini Yoga, pero yo te pregunto, ¿sabes exactamente qué es una respiración correcta y cuáles son los efectos que tenemos cuando respiramos con conciencia en la práctica Kundalini Yoga utilizando las dos corrientes energéticas que es la fosa nasal izquierda y la fosa nasal derecha? ¿Quieres saber más de qué se trata esto? Acompáñame. ¡Satán, familia, Kundalini Yoga feliz y amado presente! Pues bien, como lo compartí en la intro, quiero explicarte un poquito más de la respiración. Quizá hay cosas que ya sabes, quizá van a haber aspectos que no conocías y que van a ser muy interesantes aplicarlos en la vida diaria para saber qué es esto que llamamos respiración. ¿Por qué en la práctica Kundalini Yoga siempre hacemos muchísimo énfasis en la respiración? Y antes de empezar mi explicación, quiero hacer un pequeño paréntesis y decir que aunque practicamos yoga, hay diferentes tipos de la misma práctica, de la práctica yóica, y no todos los tipos de yoga están encaminados a la misma respiración. Asimismo también en otros deportes y demás, la respiración siempre puede ser diferente, por lo que este video es nada más explicarlo de acuerdo a la práctica Kundalini Yoga, para que pues obviamente no haya confusión, porque como lo digo, aún en yoga hay otros tipos de yoga que no aplican la respiración exactamente igual que nosotros en la práctica Kundalini Yoga. Así es que hoy te quiero hablar al respecto de la respiración. Punto número uno en la respiración. Nosotros cuando estamos respirando, sabemos de acuerdo a la filosofía Kundalini Yoga, que cada que respiramos por la fosa nasal izquierda, es energía lunar, energía de relajación, energía que tranquiliza. Por ejemplo, si yo algún día me siento desesperado, me siento frustrado, siento que necesito tranquilidad, necesito paz o necesito un espacio para entrar a meditación, me tendré que tapar la fosa nasal derecha, con el pulgar derecho me tapo la fosa nasal derecha y comienzo a respirar largo y profundo y pausado por la fosa nasal izquierda. Esto lo haríamos en un promedio si vas empezando por dos minutos, tres minutos, si ya tienes práctica puedes llevarlo a cinco, siete, once minutos. Después, por otro lado, si lo que quiero es lo opuesto, si lo que quiero es activarme, si lo que quiero es energetizarme, si lo que quiero es estar más despierto, más atento, entonces hago lo opuesto, con el pulgar izquierdo tapo la fosa nasal izquierda y respiro por la fosa nasal derecha. Misma situación, larga, pausada y profunda. O sea, la energía del lado derecho es energía solar, energía que nos despierta, que nos activa. Una vez entendiendo entonces que por la fosa nasal izquierda es respirar y trae energía lunar que nos va a relajar, por el lado derecho es activar. Y esto es bien importante saberlo, porque una vez entendiendo estas dos corrientes de aire, podríamos responder también la siguiente pregunta que sería ¿Cómo es que tu cuerpo regula siempre la temperatura de su cuerpo? De tu cuerpo. ¿Cómo es que la respiración, perdón, se encarga de regular la temperatura de tu cuerpo? Bien sencillo. Si sabemos entonces que es energía fresca y energía caliente, energía que relaja, energía que activa, entonces al inhalar por las dos fosas nasales con conciencia, aquí se funden las dos corrientes energéticas, fría, caliente, relajación, activa, se funden y una vez fundiéndose, va a regular la temperatura del cuerpo en automático. Es decir, el cuerpo sabe qué es lo que tiene que hacer. Bendita sabiduría del cuerpo cuando lo empezamos a experimentar. Entonces el cuerpo sabe regular su temperatura. Si tú observas esto, me imagino que te has dado cuenta, hay momentos en los que parecería que de repente como que quiere respirar por una fosa nasal, pero está más tapada que la otra. Y me he encontrado un montón de estudiantes que van a las clases y de repente me dicen es que siento que una fosa nasal está más tapada y siento que tengo un problema en la nariz. Y explico esto que estoy compartiendo contigo. No es el punto o la necesidad de estar como queriendo estornudar, sino que ¿por qué hace esto el cuerpo? Porque supongamos que mi fosa nasal derecha está más tapada y mi fosa nasal izquierda está más abierta. ¿Qué querría decir entonces esto de acuerdo a lo que acabo de explicar? Quiere decir que mi cuerpo está necesitando más entrada de aire fresco o energía de relajación y no necesita tanta de la fosa nasal derecha o energía solar que es para activar. Mi cuerpo dice, necesitamos más aire fresco. Viene, se abre más la fosa nasal izquierda. Si fuese lo opuesto, que mi cuerpo necesita más calor, necesita entrar en acción, necesita estar más despierto, lo que hace mi cuerpo, tu cuerpo, es tapar la fosa nasal izquierda y abrir más la fosa nasal derecha. Entonces, el cuerpo lo que está haciendo es regulando como si fuesen válvulas, sabiendo en qué momento tiene que entrar, qué corriente energética, para qué propósito. Esto es bien hermoso saberlo, porque así vamos a tener mucho más control de nuestra respiración. Ahora, por otro lado, si lo que voy a hacer entonces es un control en la respiración, tienes que saber u observar que después de un determinado tiempo, si tu fosa nasal izquierda estaba más abierta que la fosa nasal derecha, entonces después de un tiempo, dos horas, dos horas y media, más o menos, ahora se vierten los ciclos. Ahora es la fosa nasal derecha más abierta y la fosa nasal izquierda. Y entonces así tu cuerpo va regulando su temperatura. ¿Cómo puedes darte cuenta de esto? Supongamos que un día estás en la playa, hace mucho calor, y cuando te sientas a observar tu respiración, vas a observar que entonces la fosa nasal izquierda está más abierta, más destapada que la fosa nasal derecha. Caso opuesto, si estás en la nieve, si estás en un lugar donde hace muchísimo frío, te vas a dar cuenta que tu fosa nasal derecha está más abierta porque necesita más calor al cuerpo y la fosa nasal izquierda más cerrada. Así de hermoso es conocer el cuerpo. Ahora, ¿para qué me serviría a mí saber, que es importante esto, pero para qué me serviría a mí saber esto y poderlo aplicar en mi vida día a día? Bien, por ejemplo, supongamos que nuestra vida diaria en un aspecto muy mundano estamos en alguna situación que nos está desquiciando o con alguna persona que nos está queriendo sacar de nuestra zona de meditación. Supongamos que estamos enfrente de la persona y la persona está diciendo muchas cosas y me estoy agitando. Lo que voy a hacer entonces para no, digamos, también entrar en ese caos es enfocar toda mi atención en la fosa nasal izquierda y respirar lo más consciente posible por la fosa nasal izquierda, como si quisiera jalar el aire por la fosa nasal izquierda para que le envíe esa información por voluntad, desde mi conciencia, al cuerpo y decirle hay que estabilizar, tranquilizar al sistema nervioso. Entonces, una vez nosotros haciendo esto, al tener ese control por la fosa nasal izquierda, no nos va a afectar tanto o nada lo que esté pasando en el exterior. Misma situación. Si estoy un día en alguna situación en la que necesito activarme porque necesito estar más despierto, más atento, entonces por voluntad respiro por la fosa nasal derecha. Ahora bien, podría sonar un poco complejo o difícil esto que te estoy diciendo, de llevar las respiraciones por voluntad. La situación es para que puedas tener una maestría en esto, entonces tienes que irte al tapete de yoga o tienes que estar sentado, sentado en algún lugar y empezar a practicar sentado, tapando las fosas nasales. Por ejemplo, quiero practicar la fosa nasal izquierda, energía lunar, energía de relajación. Entonces traigo mi pulgar derecho, tapo mi fosa nasal derecha y comienzo a hacer respiraciones largas y profundas, inhalando y exhalando, largo y profundo, por un periodo de dos o tres minutos. Después, alterno por la fosa nasal derecha, es decir, tapo la fosa nasal izquierda y respiro largo y profundo por la fosa nasal derecha. Igual un promedio de dos o tres minutos. Corrobora que cuando tapes la fosa nasal, cual sea que vayas a tapar, esté bien tapada, que no entre ni salga nada de aire más que por la que estás destapando, ¿correcto? Una vez que entonces ya hiciste tus ciclos de estar inhalando y exhalando por las fosas nasales, después de tres minutos cada lado, por ejemplo, en dos rondas, ya para cuando lo vas a hacer en la siguiente ronda, en la tercera, lo haces sin tapar las fosas nasales, pero vas a ser consciente de cómo esto que te acabo de explicar se potencia más. Cómo después de practicar este tipo de pranayamas, respiraciones, cuando lo vas a hacer ya después de que bajaste los ciclos, vas a observar cómo se siente más abierta una fosa nasal que la otra o vas a sentir más el frío o el calor. Esto, entonces, ahí en tu práctica, lo que vas a hacer en esa conciencia es, sentado en meditación, vas a inhalar y jalar toda la tensión por la fosa nasal derecha. Dos minutos, tres minutos. Y después relajas y ahora te vas toda la tensión hacia la fosa nasal izquierda. Puede ser que en tus primeras veces, pues te lleves aire por las dos fosas nasales, pero mientras más practiques, más vas a hacer esto con voluntad. Siendo esto, entonces vas a tener una maestría sobre tu respiración para saberla aplicar en cualquier momento en el que te encuentres. Esto es vital, porque la vida siempre nos pone pruebas para nosotros saber cómo vamos a reaccionar o a accionar ante cualquier situación. Accionar es con conciencia, aplicando respiración con conciencia y reaccionar es inconscientemente. Ando reaccionando con todo lo que se me presente y no tengo conciencia hasta que después ya las consecuencias vienen. Es decir, ya los resultados de lo que hice inconscientemente vienen hacia mí. Para evitarnos todo esto, mejor empezamos a respirar con conciencia por la nariz. Esto te lo aconsejo que lo hagas toda la vida, porque van a ser herramientas que te vas a llevar toda la vida. Te van a beneficiar toda la vida a ti y a tus hijos y demás. Así es que, sabiendo esto, habiendo compartido esto, ahora quiero compartir, para cerrar este video y que no se haga tan largo, quiero compartirte con la forma correcta de respirar. La forma correcta de respirar en la práctica Kundalini Yoga es siempre inhalando por las fosas nasales o por la nariz, salvo que el instructor o el manual o el video que estés viendo indique que la respiración es por la boca, sea inhalación o sea exhalación, pero si no se indica siempre es por la nariz, entonces lo que vamos a hacer es inhalamos y siempre se infla primero la parte baja del abdomen. Entonces voy a hacerlo, inhalo, tengo inflada la parte baja del abdomen y después inhalo, sigo inhalando e inflo la parte media. Ya estoy lleno del área abdominal y después la tercera es llenar completamente hasta que se levanten mis clavículas. Si te fijas cómo se levantaron las clavículas, estoy completamente lleno de aire y en la exhalación es lo mismo pero inverso, primero voy bajando de arriba hacia abajo, voy bajando las clavículas, relajo la parte media y después la parte baja. Ahí estoy todo succionado, que es la exhalación, estoy todo succionado y entonces repetiría el ciclo de la respiración. Inhalo, inflo la parte baja, la parte media, después las clavículas. Eso es una respiración completa, estoy totalmente lleno, abastecido de oxígeno y de energía y voy otra vez en la exhalación bajando las clavículas. Parte media, parte baja. Aquí ya no tengo nada de aire, totalmente succionado. Esa es la forma de respirar correctamente en la práctica Kundalini Yoga. Esto te va a ayudar a profundizar mucho más en tu experiencia, vas a tener un mejor control de tu respiración, vas a tener mejor control de tus acciones, en fin, conociendo estas cosas elementales de la respiración, te va a ser mucho más fácil entender tu práctica Kundalini Yoga. ¿Por qué? Porque obviamente al tener maestría, conciencia de algo que por derecho de conciencia está ahí y que es la respiración y que la respiración, en cada respiración que tenemos, nos estamos recordando que estamos vivos, pues con cada respiración que estás trayendo, lo que vas a tener es la oportunidad de recordarte que no nada más estás viva o vivo, con un propósito tal, sino que tienes la oportunidad de cambiar tu estado de percepción, tu estado de conciencia, tu estado psicológico, emocional y físico cuando controlas tu respiración. Así es que bueno, pues me despido, no sin antes agradecerte que te hayas tomado estos minutos para poder observar este video y te agradecería que lo compartieras con muchas personas porque esto que te acabo de compartir, obviamente te va a ayudar a ti, pero mira, esto me lo he llevado a hospitales, esto lo he compartido con niños, esto lo he compartido en clases, en talleres, lo he compartido en muchísimos lugares para que la gente pues tenga esa herramienta y que no nada más sepan que tienen una respiración o que están respirando, pero no sepan que hay más allá de la respiración, ¿qué puedo hacer con esta respiración? Y bueno, es una experiencia inigualable, es una experiencia invaluable, es gratis para hacerlo toda la vida y el hecho de respirar conscientemente te va a hacer recordar cuán hermoso y glorioso es estar en este feliz y amado presente. Quiero recordarte para cerrar este video que Casa Kundalini Yoga ya está en Patreon, aquí te dejo abajo el link de acceso y ahí en Patreon estoy subiendo videos de meditaciones, pranayamas, recetas yogicas, conferencias, talleres, hay eventos en vivo también, en fin, todo esto que a veces no puedo meter o no puedo subir aquí a YouTube por las políticas de la plataforma de YouTube, pero en Patreon sí puedo hacerlo. Entonces te invito a que vayas para allá, visites Patreon en Casa Kundalini Yoga y veas cuáles son las diferentes membresías de patrocinio que existen pues para poder obviamente contribuir al intercambio energético que se hace tanto al que sirve como al que recibe y viceversa. Así es que sin más, me despido y agradezco infinitamente tu atención. Sat Nam.